hola amigos de arte maníacos con lily y sam para hoy les voy a compartir una idea muy sencilla y también puede ser una oportunidad de negocio para algunas personas voy a hacer unos como tipo collar o cinturoncito para poner en el cuello a nuestras mascotas en estas fechas o donde o cuando ustedes prefieran ya algunas personas pues ya no tenemos niños para disfrazar en estas fechas pero si tenemos mascotas y como les digo puede ser una excelente oportunidad de negocio aquí lo que hice fue que conseguí de esta cinta con motivo para halloween y esto viene hasta de motivo de perrito lo encontré aquí en mi ciudad y dije hay genial para hacerle a mis perros a milo y a scott a katy a nuestra gatita a catica no le hago porque cata no le gusta nada en el cuello entonces no le voy a hacer a ella pero a los perros sí entonces busquen una cinta por ejemplo para navidad también lo pueden hacer una cinta navideña y así pueden emprender para hacer collares para mascotas voy a hacerles un moño entonces voy a utilizar en este caso un retazo que tengo de esta de negro con blanco o naranja con blanco de estas hebillas que a veces las encontramos no sé exactamente cómo se les llaman hebillas o clips para los sujetadores esto se utiliza mucho en las maletas escolares en los canguros riñoneras eligen una que sea del ancho de la cinta y aquí tengo pues más cosas para el momento en el que vaya a armar el moño por supuesto necesito hilos correspondientes a los colores alfileres agujas pero es muy sencillo entonces con esto comenzamos bueno para el tamaño del moño también deben tener en cuenta a su mascota su perro o a su gato depende a quien lo vayan a hacer como mis perros son de talla mediana entonces el moño va a ser un poquito grande igual la cinta toma entonces una cinta métrica o si no tienen cinta métrica entonces un pedazo de cordón le miren el contorno del cuello a su mascota a su perrito y entonces con eso van para cortar por ejemplo las piezas que vamos a necesitar para ponerle el cinturón o el collar en el cuello listo todo depende del tamaño del perrito entonces por ejemplo yo aquí para los moños corte piezas les voy a indicar para el moño corte una pieza de este mide 14.5 por 12 o sea 14.5 por 12 corte dos y los corte iguales aunque es un poquito más grande que Milo pero los corte para que los moños queden iguales entonces qué voy a hacer voy a doblar por la mitad y voy a coser por ahora voy a coser en el puntada recta continua tipo máquina o si tienes máquina pues mucho más rápido los vas a hacer y pues para negocio como te digo fantástico entonces coso primero solamente aquí en L y voy a dejar y de pronto coso un pedacito aquí también unos dos centímetros y dejo un espacio para luego darle vuelta a la pieza y poder darle forma al moño y bueno aquí como les indique entonces ya lo cosí miren en forma de L aquí deje el espacio para dar vuelta a las piezas para que no se noten las costuras doy entonces vuelta organizó muy bien que los extremos queden bien me puedo ayudar por ejemplo también con las tijeras para sacar la pieza y también si de pronto depende del tipo de tela si ustedes utilizan otra tela que sea más gruesa o de mejor calidad de pronto cuando de la vuelta queda ya listo sin necesidad de estirar la pieza en cambio como ésta no es de muy buena calidad entonces hay que estirarla bastante y de pronto plancharla para que nos quede perfecta aquí en el extremo entonces doble un poco y hago una puntada para sellar y lo que les digo planchar también es una buena opción para que nos quede bonito y y y y y y bueno ya lo planché entonces ahora lo que puedo hacer es surcirlo con una aguja y hilo en el centro o si quieren directamente con la cinta lo ponen y ya pero yo sí lo voy a surcir para que me quede ya con la forma que de centrado que me quede bonito entonces aquí lo que hago es puntada intermedia así como hice en el extremo donde se lleve así queda se dan vuelta con el mismo hilo y ahí ya lo sujetan y ahí ya queda armado el moño ya luego ponen la cinta aquí bueno voy a sujetarlo para que ya quede listo ya luego ponen la cinta decorativa y empezamos a trabajar el collar bueno lo pongo aquí en el contorno pueden pegarlo con silicona si de pronto alguien me dice ay pero es que yo no soy muy buena cociendo entonces pueden pegarlos con silicona también listo pero queda mejor teniendo en cuenta que son mascotas lo que los que van a utilizar esto entonces a veces sí es mejor coser un poquito aquí por ejemplo voy a hacer una puntada para que me quede la cinta lista bueno ya tengo los moños listos así a este le puse cinta a este le puse de esta misma tela solamente es una pieza lo cosí de la misma forma y entonces así ya me quedaron los moños o corbatines listo entonces ya me quedaron los moños o corbatines ya no los voy a trabajar más ahora con el collar con el collar les recomiendo sino que cuando yo fui a comprarlo no la había que la hebilla sea del mismo ancho por donde va a introducir la cinta listo en mi caso no la había entonces yo no puse problema y la compré así porque la verdad esto no se va a ver mucho entonces que vamos a hacer al tomar la medida del cuello por ejemplo la de scott mide 48 centímetros el contorno del cuello entonces primero hago las pruebas y si ustedes van a ver van a hacer para vender pues entonces tengan con tolerancia hay unos de 50 otros de 48 45 teniendo en cuenta los tamaños y las medidas de los perros con el tiempo van a aprender a tener como medidas estándar tamaños medianos o tamaños pequeños y así sucesivamente pero mientras tanto prueben con sus clientes sus futuros clientes con los perros de sus vecinas o de sus vecinos listo entonces voy a introducirlo primero para no desperdiciar la cinta entonces voy a introducir lo que necesito por ejemplo en este caso para la costura porque yo los voy a hacer fijos a no ser que ustedes también los hagan corredizos no digamos aquí voy a dejar esta tolerancia aproximadamente unos 3 centímetros y voy a poner más o menos más o menos voy a empezar a tomar medida para que no se me vaya a pasar mucho la del cuello de scott recuerden que la de él es 48 entonces tengo que tener en cuenta la hebilla porque si no me quedaría muy grande entonces aquí voy con la hebilla incluida voy tomando la medida aquí veo que es 48 que es la medida de él pero tengo que dejar tolerancia para hacer la costura en la hebilla entonces pongamos que desperdiciamos mucho 54 listo o sea que de 48 dejo 6 centímetros para lo que es trabajar las costuras en las puntas siempre quemen las puntas para que no se les vaya a dar porque estas son cintas de tela entonces con esto lo sellamos o en la estufa o donde tengan un poquito de fuego me toca aquí alejarme porque tengo el ventilador y lo apaga bueno ya sellé la punta que me tocó ahí porque le hacía y le hacía y nada que mi encendedor trabajaba entonces ahora voy a introducirla en la otra hebilla esta en la otra parte de la hebilla y aproximadamente así es que debe de quedar este es por decir el frente de él y acá donde están las costuras antes de coser voy a sujetar con alfileres y tomo la medida con el metro entonces aquí tengo sujeto y por eso dejo largo porque si de pronto me falta pues suelto listo entonces antes de coser me sujeto aquí ya suelto la hebilla y voy a tomar la medida para saber de qué largo me quedo bueno aquí lo sujeto y para que queden aún más seguro de que la medida quedo entonces pongan la hebilla de nuevo y se cercioran entonces yo voy a tomar desde aquí desde donde empiezan esta hebilla aquí en este extremo y tomo la medida con mi metro y miren que está aquí da 50 donde empecé de 50 los dos centímetros de tolerancia también están bien dependiendo que a veces se ponen un poquito más peludos o que de pronto se engordan un poquito entonces déjenlo así ahora sí voy a coser aquí en esta parte voy a hacer las puntadas para que me quede ya fijo y bueno ya las cosí miren aquí me quedo la de milo que es la que mide menos la de 40 centímetros recuerden tomar la medida antes de coser terminar el trabajo tomen la medida para que les quede puede quedar un poquito más flojo no necesariamente exacto por ejemplo en el caso del que me debe 40 su cuello entonces 41 42 está bien el de Scott que es 48 puede ser 49 50 está bien y aquí entonces miren yo lo coso al otro lado también se cose para que al pasar se va a ver también el revés listo ahora voy a poner los moños en el caso de Scott voy a poner este que quede el negro aquí y miren que yo pongo el moño para que tape el sistema miren que así va a quedar el moño va a tapar el sistema y lo va a tapar como busquen la forma de que cuando pongan las hebillas a un lado me quede o pongan el moño no necesariamente tiene que ser como les estoy diciendo yo pero pongan el moño al lado que queda la hebilla la hembra esta sería la hembra y este sería el macho entonces a la hembra le ponen el moño aquí así porque es más fácil manipular este en realidad el que ustedes aprietan para abrir entonces es mejor que siempre quede el moño en el lado de la hebilla si está en ese lado no importa en ese lado es donde van a colocar el moño aquí le voy a hacer entonces unas puntadas para que quede fijo si quieren lo pegan con silicona o si quieren lo que usen y listo así quedaron entonces mis collares para ponerle a mis perritos miren aquí queda el ajustando perfecto no se nota tanto la hebilla se nota más el moño si quieren lo hacen más grande más pequeño como ustedes prefieran todo depende también del tamaño de su perro entonces aquí les doy la idea miren que se suelta fácilmente pueden ponerlo lavarlo también porque se ensucian y para guardarlos pues no queda lindo guardarlos sucios y así los pueden sacar también para el próximo año recuerden que esta idea no solamente es para Halloween sino que pueden hacerlo también ahora que se acerca navidad a muchos nos gusta ponerles accesorios a nuestros perritos o a los gatitos también y bueno esta puede ser una excelente idea espero que la pongan en práctica voy a ponérselo a mis perros para tomarles las fotos y para que ustedes puedan ver cómo se ve en ellos nos vemos en un próximo vídeo aquí en su canal arte maníacos con Dili y Sam y si nos quieres apoyar recuerda tu me gusta suscribirse dejar un comentario y compartir nos vemos pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal!